Bien amigos, ejercicio 7. Tenemos una multiplicación, vamos a poder quizá aplicar algunas propiedades de tres raíces. Primero vamos a hacer estas dos y vamos a ver qué pasa. Primero, las raíces tienen índices distintos, por lo tanto, ¿cómo se multiplicaban las raíces de índice distinto? Se multiplicaban los índices, 3 por 4, 12. Y este primer término que está acá, iba a estar elevado a 4, por, y este segundo término que está acá, va a estar elevado a 3. ¿Se acuerdan que hicimos ejercicios de esto en el libro? Entonces, vuelvo a decir, cuando son índices distintos, se multiplican los índices, acá. Este que está acá, va a estar elevado a ese, y este que está acá, va a estar elevado a ese índice, por raíz de 12, x cuadrado. Bien. ¿Qué tenemos acá? Potencia de una potencia, amigos. Potencia de una potencia, esto es 12. ¿Qué pasa con potencia de una potencia? Se multiplican. Entonces, esto es 7 por 4, 28, por 6 por 3, perdón, 2 por 3, 6, por raíz, y ahí tenemos eso. Este lo hemos dejado todo el tiempo ahí. Bien. Multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces, tenemos 28 más 6, me da 34, por raíz doceava de x cuadrado. Como la multiplicación ahora de las raíces tiene igual índice, conservamos la raíz, vamos a poner 12 acá, 12, y multiplicamos lo que está adentro, 34 por x cuadrado. Bien. ¿Qué me da esto? Me da la raíz doceava de x elevado a cuánto? Se conserva la base, se suman los exponentes, a 36. Bien. Como esto es un exponente más grande que el índice de la raíz, si nosotros lo escribiéramos así, como potencia, nos quedaría... ¿Cuántas veces cabe el doce en el treinta y seis? Cabe tres veces. Entonces, para este ejercicio el resultado sería x elevado a 3. Porque doce cabe tres veces en el treinta y seis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!